La selección francesa se ha quedado a las puertas de la final, pero Antoine Griezmann está contento por la oportunidad de poder jugar un Mundial. Yo he disfrutado con los compañeros sin pensar quién estaba en la grada o así. Sobre la polémica por su posible fichaje por el Atlético de Madrid, le preguntamos. ¿Realmente te quieres ir de la Real? No, no, yo como he dicho antes, durante la temporada quería quedarme dos o tres años más en la Real porque estoy muy bien. Y sí dije que quería igual, me gustaría jugar con Follan o así, pero nunca he dicho que me quería ir. Se han dicho muchas cosas, muchas cosas falsas y yo con Joaquín siempre he dicho que quería quedarme y él también y ya está. Antoine volverá a casa este lunes y ya el jueves comenzará a entrenar en Zubieta con Montanier y sus nuevos compañeros de la Real. Dicen que es otra cultura, que trabajan mucho y que intentan jugar al fútbol y al tiquitaca. Y que me esperan ahí en Zubieta. Bueno, han llegado Mariga y Vela, que son dos fichajes muy buenos y creo que tenemos un buen equipo para estar arriba. Bueno, se va a dar a meta un gol, ¿no? Bueno, como dice la camiseta, ¿no? Me quedo en la Real y quiero dar alegrías a la gente porque siempre me da a mí y tengo que devolverlo.